Grupo Cero Televisión Empezamos tarde Mira que lindo Claro Yo empecé tarde ¿Empezaste tarde qué? Escribir cuentos y eso Ah Cuentos ahora Y también la poesía me llegó tarde Cuando fue la muerte de mi padre Escribí Sí, que empezaste a los 40 años Pero como Freud Freud también empezó a escribir tarde Fue toda una preparación De la lectora Mira, por cierto Te voy a leer uno de tus primeros poemas Hola, muy buenas Estamos grabando Uno de tus primeros poemas Un poema De tu primera publicación Amores mínimos ¿Y sabes lo que dice el título? ¿Qué dice? Ay Qué dolor vivir en Occidente Tiempos donde la tierra se llenaba de ritmos Y ella bailaba loca de belleza Desnudos pies tocando la frescura De un valle fértil regado por los siglos Hacia el este Un sol de fiebre Doblando en espejismos La sed Lo verde Todo quedó en el cálculo La herencia contó con tres caballos negros De delgados tobillos Y brillo de azabache Un laúd abatido Dos esclavas de raza Y humos Gran variedad de humos Sin sentido común Vertidos en el mar Dibujando corales Es como de Te persigue ¿no? Sí El tema te persigue El tema me persigue Sí Entonces Porque escribí un cuento Que tiene que ver con esa Posibilidad de tener Ancestros que no viven en Occidente Sino que viven en el Oriente Eso me parece lindísimo Bueno pero Menaza dice que tiene ¿no? Mi madre Mi madre es una ¿Cómo es? Coya abierta al sol Mi padre es el Oriente ¿No? Que por eso entonces que sí Que... Sí Lo tenemos que dar por... Bueno y además que ahora que lo escribiste Ya será por cierto Sí El cuento de hoy se llama Alejandro de Tío Al sur del Líbano Miro el mar y viene tu recuerdo Marinero como tantos Fenicios de origen Ahora ausente Fue con su barca al mar A reunirse con las otras barcas pesqueras En un fondo inimaginable de terciopelos y corales ¿No te conocí? Una vez me mostraron una foto Donde una cabeza leonina de pelo blanco Enmarcaba una cara ovalada como la mía Unos ojos de un claro marrón como los míos De una postura vertical en esta Soportada por toda una raza de marineros Que comercializaban las mercaderías traídas De la producción de granos De granos y la embarcaban rumbo a otros litorales africanos Para venderlas a un precio mayor Te miraba distante desde un álbum de fotos Ignorando que eras un marinero pobre Como yo, por ejemplo, cuando me vuelvo pobre Nunca te imaginé arrodillado y orando Sobre la resbaladiza blancura De los médanos de tu desierto Más bien te imaginaba jugando en la arena Y abriendo pequeños agujeros con las uñas Hasta que el mar salía pequeñito Y abriendo, ofreciéndote los nácares De las balbas hundidas Entre jardines de espuma Donde flotaban y se entrelazaban algas Que se enredaban en tus pies Cuando las horas venían hacia ti Para volverse a buscar sobre ellas mismas Ibas a robar a tu mar Caracolas y algas Pero ahora estoy por encima del mar En estas tierras donde me sostienen Sin yo quererlo demasiado Porque mi verdadera tierra es el mar Pero hay tantos que hieren Como lanzas de pasión y de muerte Y tinieblas con su oficio de sombras Y nocturnos tristes Que se acomodan esta noche a tu silencio El barco se rompió en el mar Y te vi luchando con las aguas Hasta que también estalló tu corazón Que perdió enseguida su memoria Porque no quería ver al mar como un asesino En el medio del mar Surgió un pájaro de grandes alas Que se desplegaban cada vez más Y te vi ascender colgado de tu pico Y te pensé al viento Casi dormido, volando Queriendo ver el mar desde tus sueños Me perdí también en mis sueños Pero si fui toda tú Tu garganta, la cuna de mi voz como tu voz Tus ojos, que desde que nací fueron tuyos Y ahora míos, del color dulce de la miel Tus bellas explosiones Tus decisiones temerarias Tu hambre creadora de fuentes de trabajo Tu intensa e inmensa fortaleza Yo era esa cabeza leonina Que rugía en las calles de tu ciudad Con el pecho destrozado Esa ciudad donde se erigía tu palabra Ese monumento que eras Porque abrías estrellas en tu pueblo No te pido nada No quiero que retornes Porque siempre has estado Y estás en la corriente continua Y estás en la corriente continua de mi sangre Pero a veces vienes sin que te llame Y subes a la cima del corazón Y me iluminas Y me envuelves arrastrándome hasta tu mar Y me fundo y confundo con tu ser Con tu antigua leyenda Con tus aguas azules verdes Y tus misteriosos mitos Tu verídica historia pasada Y este presente real Donde no estás para recordarme Que te conocí en sueños En las playas y las calles marineras Cuando mi corazón Hacía la ronda de la medianoche Eras mi ancestro más remoto Pero vi tu rostro en la fotografía De un viejo álbum familiar Y sentía que éramos de la misma estilo La misma cabeza El mismo óvalo de la cara La misma mirada burlona Y el gesto de un amo imperial Luego el horror La vida en el espanto Tu naufragio que es Mi propio naufragio Pero no voy a esperar de ti Lo que me falta No voy a recibir de ti Sino sólo lo que pueda elevarme Salvarme Viviré más que nunca Y no serás mi muerte Aunque por ti haya sido tu garganta Ese ritmo veloz Esa cadencia lenta La brisa de los juncos Un vocablo del mar Hecho música Ahora estoy frente al mar Este es el mar Que no tuve tiempo de comprender Con sus idas y venidas Con sus círculos de ilimitadas olas Que me llevan a estar confundida Con tu ser Has vuelto a mí En la dormida luz De un sueño tranquilo de marzo Una luz polvorienta De un blanco inesperado En las sienes Y aquella cruz de olivos Surcado por el signo de los años Lo mismo que si la vida Que no tuviste La hubieras vivido paso a paso En el camino Que te llevó a la muerte Pero perdóname No quiero molestarte Solo te pido que te quedes Junto a mí Y no pares de mirarme Ves que nos parecemos Y si no es así Si estoy equivocándome Puedes volver en el sueño De otras noches a decírmelo Podías Cuando fuiste marinero Ser más libre que ahora Yéndote por los profundos valles De huertos submarinos Por las verdes laderas de delfines Sumergidos senderos Que iban a dar luces Dulces sirenas deseadas Pero ahora estás en el aire Volando Sostenido por un enorme pájaro del mar Yo tengo tardes o noches En que a veces Me siento rodeada De altas figuras pálidas Sombras y luces Que me penetran En el blanco de las sienes Naves profundas Donde las voces Llegan a ser como un susurro De voces Ecos Solo de voces Subterráneas Garganta Que murieron Por romper algún muro Sacudirme de algo lento Sacudirse de algo lento Que las ahogaba Me llega tu perfume Distante De las tierras y jardines Por los que tu marino corazón No anduvo Hoy Es tu errante Recuerdo El que me busca Evocado por el mar Alto Dichoso Loco de maravillas Entre los truenos Marinero de Dios Arrebatado por la furia del mar Y las aguas encendidas De tu naufragio Tú Seguirás tu estrella Yo cantando Seguiré mi estrella Mientras que entre mis manos Oigo resbalarse El agua de mar Que gotea Latido Por latido Y te veo Suspendido Por invisibles alas Como llevado A hombros del aire Una extensa hermosura Una entera Levedad Que bien Que bien Que bien Una maravilla La verdad Que muy bien Que lindo Alejandro Netiro Al sur del Libano Que bueno eh Si Que bueno Que bueno Me emocioné Pero por la Por esa posibilidad de la escritura Ah Y si ¿No? Por esa posibilidad de la escritura Y como ahí vi lo que decía Menaza Que en tus cuentos Se ve como hay que escribir un cuento Ajá La libertad de la escritura Que ahí Tú ahí alcanzas Que te fabrica ¿Qué? ¿Un abuelo o un bisabuelo? Vete a saber ¿No? Vete Es por ahí Es Alejandro De Tiro Ok de acuerdo Perdona Alejandro Con mi apellido Pero de Tiro Al sur del Libano Y era esa la historia Que se contaba ¿No? Son marinos Son fenicios ¿Eh? Eran fenicios ¿No? Si bueno Pero ahí Digo que Tomás esos rasgos ahí De base Para después A ti ¿No? Lo haces sacar Ponerte Va en el sueño Si no te gusta lo que te digo Pues ven al próximo sueño A decírmelo Digo que juegas ahí Y Si no pero Si no pero Es una Y después Cuando estás escribiendo ahí Que se ve Se escucha La burbujas del mar O no sé qué Digo que todo esa Ese ejercicio ahí De la escritura Que te crea el ruido del mar Que te crea Sí Sí Unos ancestros Unos ancestros Una vida oriental Que hace parte de ti Claro ¿Cómo te lo has acercado? ¿Cómo lo has hecho tuyo? Claro Claro ¿No? Porque ahí se ve Entonces tú ya Ya no es formidable Porque ahora tú ya tienes Un ancestro Ah también Fundo un ancestro Va No lo fundo Lo tenía Pero lo que no se escribe No existe ¿No? Entonces ahora ya está Pasaste a la historia Alejandro De tiro Ya está ¿No? Ya está Es mi vida Sí, 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 sí Para ti Para ti Por eso ¿No? Como que ahora eres Más oriental Que antes Sí No parezco Efertiti Está muy bien Como jugaste Ahí te la Sí Y después tanta cosa con el mar ¿Viste? Ahí tengo unos poemas Sí Una oda al mar tengo ¿De dónde me viene el mar? Si yo nací en una ciudad Con piso de cemento Y sin embargo estoy con el mar Sí, pero después creo que es como Primero el impacto desde la escritura Y después es que justamente Cuando uno es de la ciudad Y va al mar Es súper impactante Sí, sí Es súper Porque tienes ahí el mar de Vicente Alexandre ¿No? Que este ahí como que creció con el mar Sí Es otro es un elemento suyo Es otra cosa O sea, está en él el mar Si creció ahí Bueno, sobre todo porque lo escribió Hay otros que ni la han visto Sí Y después Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver En el caso de En el caso de En el caso del mar Vamos a ver Oh, mar La tierra estaba desordenada y vacía Yo daba vueltas buscando algún lugar En donde apaciguar mi carne trajinada No podía el sol en su lujuria Derrochar sobre mi piel una energía Que me devolviese a un territorio de blanco enseguecido Y apagase el ardor de esos tiempos de búsquedad Atravesé continentes de angustias Entre humanidades despojadas Y vine a parar aquí Al pie de la montaña Donde descansa el mar Repartiendo colores azulinos y verdes esmeraldas Alternando con orillas cristalinas de blancos desmayados Traía el mar cuerpos ausentes Solo restos de otros cuerpos habitantes Que se acercaban a mis pies En el intento de ponerme en contacto con sus profundidades Había un agua donde nadar Y una arena de fondos donde hundirme en paz Alucinando un encuentro con el ave del agua Que usaba su herramienta de comer a veces Muy cerca de mis ojos Perdidos en esa línea horizontal Que entre brumas no alcanzaba a dividir El mar del cielo Y todo era una cortina gris Donde mi ceguera se abolía Penetrada por el verde cristal de tu oleaje lejano Que embaría mis ojos para que te posea Y fueses un recuerdo inolvidable Tuve la majestuosidad de tu potencia Y compartí el rumor de un mundo donde una variedad de seres Convivían en una ordenación que a veces repetía secuencias de poder Con leyes parecidas a la humana Por entrar por los ojos de los hombres Hiciste que ellos fueran a buscarte y entregarte sus pertenencias terrenales Con la ilusión de seducirte y extraer algunos de tus frutos En un desafío amortiguado por el respeto a tu soberanía Y la navegación fue una pasión ensordecida Que iba a buscar en el delirio al que los sometías un canto de sirenas ¡Oh, mar! ¡Cuánta negrura y muerte acontecida! ¡Mirándonos en nuestra pequeñez plantada en esta orilla! ¡Dios de lo líquido! ¡Imperturbable rey de un continente inconquistable! ¡Cuidadoso guardián que no posee ejércitos! ¡Soberanía de lo natural! ¡Otro mundo tu mundo! En el que riges de una manera inexorable donde no otorgas el perdón Solo un permiso de superficie concedido Para que el hombre sueñe tus misterios ¡Upa! ¡Qué bueno, eh! Claro, la superficie para navegar, ¿no? Sí, pero que me acordaba de lo que dice Menaza, ¿no? Que el hombre no sabe lo que es el mar, ¿no? Que los otros continentes sí que ha podido explorar Pero este es un continente inexplorado para los hombres, ¿no? Sí, sí Que no termina de cerrar Un continente inconquistable, claro Que no posee ejército Otro mundo tu mundo Muy bien, muy bien Para que el hombre sueñe tus misterios, muy bien, muy bien Oigan, ¿no? Te presta la superficie para que navegues Pero el fondo no te lo da No te lo da Qué bien, qué bien, ¿eh? Muy bien Y entonces tú decías que después estaba Yo quería ese mar Para mi sed Ya entramos en otro mar Se ve No era preciso recordar ningún oráculo Después de la catástrofe Porque es inútil contar los resultados Manea Ana Alguien hará rodar su corazón como un velero Sin temor a las maniobras de fantasmas Es tarde Para avivar el fuego que ilumina la noche Es tarde para dejar caer el horizonte que se tragó la bruma Es un decir de más Que los monstruos habitan soledades Porque los veo ahí sentados en la silla Mirando el sol detrás de los rosales Cruja en maderas desgarradas que se lleva deprisa la corriente Más allá se agita todo el mundo en su protesta interminable Inquieto Corre el viento sin saber de dónde viene Pero lo mismo anda Y ahora tengo el mar debajo de la ceja Ahogando mis estrellas anhelantes Que deben los minutos prendidos a mi vida Ato a mis cadenas Ato a mis caderas Las piedras de la edad Y un cráter rompe la luz Sin resolver ninguna teología Pero oceánicas olas Despiertan un ejército asesino Y quiero tirar piedras a la noche Para que te despiertes Y abras los ojos buscando el sol Que acalle los tambores del orgullo Y vuelvas a ser dulce en la rompiente Y me saludes otra vez a mí Que a veces como vos quiero tragarte Muy bien, muy bien Qué ritmo, eh Qué ritmo Tiene muy lindo ritmo esa poesía, eh Tiene muy buen ritmo Qué lindo, qué lindo No te olvides de la poesía Perdón, eh Pero... Sí, sí, no Digo que... Ahora estoy en... En resolver esta cuestión Ya cuando... Para sumar, sumar Dicen siempre, no Hay que sumar, hay que sumar Entonces, eh... Digo que son cuentos poéticos Pero no tienen que ver con eso Es otro mundo Bueno, muchas gracias Norma Adiós, hasta la próxima Por ese nuevo cuento Y esperamos el próximo Bueno, muy bien Hasta luego Adiós, chao, chao